Número 7. Albert Fisch, nacido en 1870. Albert Fisch, un aspirante a peor asesino en serie de la historia, también conocido como el Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria y posiblemente el Vampiro de Brooklyn, se jactó de haber abusado de más de 100 niños, y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Fisch confesó 3 asesinatos que la policía pudo relacionar con un homicidio conocido, y confesó haber apuñalado al menos a otras dos personas. Fue juzgado por el asesinato de Grace Bad, y fue condenado y ejecutado. Fisch recibió la visita en prisión de la madre de su víctima Billy Gaffney para obtener más detalles sobre la muerte de su hijo. Fisch dijo. Yo, corté uno de mis cinturones por la mitad, corté estas mitades en seis tiras de aproximadamente 8 pulgadas de largo. Le azoté el trasero desnudo, hasta que la sangre corrió por sus piernas. Le corté las orejas, la nariz, le corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Entonces estaba muerto. Le clavé el cuchillo en el vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro viejos sacos de patatas y reuní un montón de piedras. Luego lo corté en pedazos. Llevaba un asidero conmigo. Puse su nariz, sus orejas y algunos trozos de su vientre en la empuñadura. Luego lo corté por la mitad del cuerpo, justo debajo del ombligo. Luego a través de sus piernas a unos 5 centímetros por debajo de su trasero. Puse esto en mi agarre con un montón de papel. Corté la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas por debajo de la rodilla. Además de esta horrible descripción, Fiss confesó haber comido partes de Billy. Hice un guiso con sus orejas, nariz, trozos de cara y barriga. Le puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaba bueno. Luego le abrí las mejillas del trasero, le corté el mono y los pipis y los lavé primero. Le puse tiras de tocino en cada mejilla del trasero y las metí en el horno. Después cogí cuatro cebollas y cuando la carne se había asado durante un cuarto de hora, le eché medio litro de agua para la salsa y le puse las cebollas. A intervalos frecuentes le ilbané el trasero con una cuchara de madera. Así la carne quedaba bien y jugosa. En unas dos horas, estaba bien dorado y cocido. Nunca comí un pavó asado que supiera la mitad de bien que su dulce y gordo trasero. En su juicio, varios psiquiatras testificaron sobre los fetiches sexuales de Fiss, incluyendo coprofilia, urofilia, pedofilia y masoquismo. Las radiografías de la pelvis de Fiss muestran agujas que se introducían la piel para obtener placer sexual. Número 6. Andrei Chikatilo, nacido en 1936. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie ucraniano, apodado el carnicero de Restoufi, el Destripador Rojo. Fue condenado por el asesinato de 53 mujeres y niños entre 1978 y mil. 990. En 1978, Chikatilo se trasladó a Shakti, una pequeña ciudad minera cerca de Restoufi, donde cometió su primer asesinato documentado. El 22 de diciembre, atrajó a una niña de 9 años a una vieja casa que compró en secreto a su familia e intentó violarla. Cuando la niña se resistió, la apuñaló hasta la muerte. Eyaculó en el proceso de acuchillar a la niña, y a partir de entonces solo pudo alcanzar la excitación sexual y el orgasmo apuñalando y acuchillando a mujeres y niños hasta la muerte. A pesar de las pruebas que vinculaban a Chikatilo con la muerte de la niña, un joven, Alessandr Krachenko, fue detenido y posteriormente juzgado y ejecutado por el crimen estableció un patrón de aproximación a fugitivos y jóvenes vagabundos en estaciones de autobús o de tren y los atraía para que se marcharan. Un viaje rápido a un bosque cercano era el escenario de la muerte de la víctima. En 1983, no mató hasta junio, pero luego asesinó a cuatro víctimas antes de septiembre. Las víctimas eran todas mujeres y niños. Las mujeres adultas solían ser prostitutas o vagabundas sin hogar a las que podía traer compromesas de alcohol o dinero. Chikatilo solía intentar mantener relaciones sexuales con estas víctimas, pero normalmente era incapaz de conseguir una erección, lo que le provocaba una furia asesina. Las víctimas infantiles eran de ambos sexos, y Chikatilo las atraía con su actitud amistosa y habladora prometiéndoles juguetes o caramelos. En la URSS de la época, los medios de comunicación controlados por el Estado suprimían a menudo las noticias sobre crímenes como las violaciones de niños y los asesinatos en serie, ya que se consideraba que esos delitos solo eran comunes en las naciones capitalistas hedonistas. En abril asesinó a una mujer en Krasnisulin y ese mismo año mató a otras ocho personas, incluidas dos víctimas en Shakti. De nuevo hubo un largo lapso antes de que Chikatilo reanudara los asesinatos, matando a siete niños y dos mujeres entre enero y noviembre de 1990. Finalmente fue atrapado cuando intentaba acercarse a niños pequeños mientras estaba bajo vigilancia policial. Fue a juicio el 14 de abril de 1992. A pesar de su extraño y perturbador comportamiento en el tribunal, se le consideró apto para ser juzgado. Durante el juicio, se le mantuvo en una jaula en el centro de la sala, construida para protegerle de los familiares del fallecido. El juicio tuvo una atmósfera muy perturbadora. Los familiares no dejaban de gritar amenazas e insultos a Chikatilo, exigiendo a las autoridades que lo liberaran para poder ejecutarlo ellos mismos. Fue declarado culpable de 52 de los 53 asesinatos y condenado a muerte por cada uno. De ellos, el asesino en serie fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, con un disparo en la nuca, el 14 de febrero de 1994, después de que el presidente ruso Boris Yeltsin rechazara un último recurso de clemencia de Chikatilo. Número 5. Joachim Krohul, nacido en 1933. Joachim Krohul fue un asesino en serie y caníbal alemán. Era conocido como el caníbal del Ruhr, Ruhr Cannibale, y el Comehombres de Duisburgo, Dusberke Menzchenfresser. Fue condenado por 8 asesinatos, pero confesó un total de 13. El 3 de julio de 1976, Krohul fue detenido por secuestrar y matar a una niña de 4 años llamada Marion Keter. Mientras la policía iba de casa en casa, un vecino se acercó a un policía y le dijo que la tubería de desagüe de su edificio de apartamentos se había atascado. Y cuando le preguntó a su vecino, Krohul, si sabía lo que había estado bloqueando la tubería, Krohul se limitó a responder, tripas. A raíz de este informe, la policía subió al apartamento de Krohul y encontró el cuerpo de la chica Keter troceado. Algunas partes estaban en la nevera, una mano se estaba cocinando en una sartén con agua hirviendo y los intestinos se encontraron atascados en la tubería de desagüe. Krohul dijo que a menudo cortaba porciones de carne de sus víctimas para cocinarlas y comerlas, alegando que lo hacía para ahorrar en sus facturas de alimentación. Bajo custodia, creyó que iba a someterse a una sencilla operación para curarse de sus impulsos homicidas y que entonces saldría de la cárcel. En cambio, se le acusó de ocho asesinatos y un intento de asesinato. En abril de 1982, tras un juicio de 151 días, fue condenado por todos los cargos y se le impusieron nueve cadenas perpetuas. Murió de un ataque al corazón en 1991 en la prisión de Reimbach, cerca de Bonn. Número 4. Dennis Rudder, nacido en 1945. Dennis Rudder es un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 10 personas en el condado de Seidwick, en Wichita y sus alrededores, Kansas, entre 1974 y 1991. Era conocido como el asesino BTK o el estrangulador BTK, que significa atar, torturar y matar, una descripción adecuada de su modus operandi. Poco después de los asesinatos escribió cartas a la policía y a los medios de comunicación locales en las que se jactaba de los crímenes y de conocer los detalles. Tras un largo paréntesis, estas cartas se reanudaron en 2004, lo que condujo a su detención en 2005 y a su posterior condena utilizando una jerga personal para su equipo de asesinos, Rudder describió casualmente a sus víctimas como sus proyectos y, en un momento dado, comparó sus asesinatos con la eutanasia de los animales diciendo que los sacrificaba. Rudder creó lo que llamaba un kit de golpeo, un maletín o bolsa de bolos que contenía los artículos que utilizaría durante los asesinatos, pistolas, cinta adhesiva, cuerda y esposas. También empaquetó lo que llamaba ropa de sicario, que usaría para los crímenes y de la que luego se desharía. Rudder ataba, torturaba y mataba a sus víctimas. Rudder estrangulaba a sus víctimas hasta que perdían el conocimiento, luego las dejaba revivir y las volvía a estrangular. Repetía el patrón una y otra vez, forzándolas a experimentar la cercanía de la muerte, excitándose sexualmente al ver sus luchas. Por último, Rudder las estrangulaba hasta la muerte y se masturbaba hasta eyacular en una prenda de vestir, normalmente la ropa interior. Rudder era especialmente conocido por enviar cartas burlonas a la policía y a los periódicos. Hubo varias comunicaciones de BTK entre 1974 y 1979. La primera fue una carta que había sido escondida en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita en octubre de 1974 que describía en detalle el asesinato de la familia Otero en enero de ese año. A principios de 1978 envió otra carta a la cadena de televisión Take de Wichita en la que reivindicaba los asesinatos de los Otero, Shirley Vianne, Nancy Fox y otra víctima no identificada que se suponía era Catherine Brie. Sugirió una serie de posibles nombres para sí mismo, incluyendo el que se mantuvo. BTK a muestra de una de sus cartas. Las víctimas son atadas, la mayoría han sido mujeres, teléfono cortado, traen algunas tendencias sádicas de Bandit Mater, no hay lucha, fuera del lugar de la muerte, no hay Winnis excepto los Bynes Kids. Tuvieron mucha suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a grabar a los chicos y ponerles una bolsa de plástico en la cabeza como hice con Joseph y Shirley. Y luego colgar a la chica. Dios oh Dios, qué hermoso alivio sexual sería. Josephine, cuando la colgué, me excitó mucho, su petición de clemencia y luego la cuerda la tomó entera, ella indefensa, mirándome con los ojos llenos de terror, la cuerda cada vez más apretada. Rudder se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua, pena que sigue cumpliendo en la actualidad. Número 3. Yon Ha, nacido en 1909. Yon George Ha, 24 de julio de 1909, 10 de agosto de 1949, el asesino del baño de ácido, fue un asesino en serie en Inglaterra durante la década de 1940. Fue condenado por los asesinatos de seis personas, aunque afirmó haber matado a un total de nueve, disolviendo sus cuerpos en ácido sulfúrico antes de falsificar documentos para vender sus posesiones y recaudar importantes sumas de dinero. Actuó bajo la creencia errónea de que la policía necesitaba un cuerpo para poder presentar una acusación de asesinato. Como consecuencia, fue condenado mediante pruebas forenses y ejecutado el 10 de agosto de 1949. Tras alquilar habitaciones en Gluster Road, Londres, se topó con un antiguo jefe adinerado, William M. C. Esban, en el Puggoat de Kensington. M. C. Esban presentó a Ha a sus padres, Donald Yami, quienes mencionaron que habían invertido en propiedades. El 6 de septiembre de 1944, M. C. Esban desapareció. Ha dijo más tarde que le golpeó en la cabeza después de atraerlo a un sótano en el 79 de Gluster Road, Londres, SW7. A continuación, introdujo el cuerpo de M. C. Esban en un bidón de 40 galones y vertió ácido sulfúrico sobre él. Dos días más tarde regresó y descubrió que el cuerpo se había convertido en lodo, que vertió en una alcantarilla. Dijo a los padres de M. C. Esban que su hijo había huido a Escocia para evitar ser llamado al servicio militar. Ha se hizo cargo entonces de Enxbans, cuando Don y Ami sintieron curiosidad por saber por qué su hijo no había regresado cuando la guerra estaba llegando. A su fin, también los asesinó. El 2 de julio de 1945, los atrajó a Gluster Road y se deshizo de ellos. Los detectives pronto descubrieron el historial de robos y fraudes de Ha y registraron el taller. La policía no solo encontró el maletín de Ha que contenía un recibo de la tintorería por el abrigo de la señora Durand de Acon, sino también papeles que hacían referencia a los Henderson y los M. C. Esban. El patólogo Kate Simpson investigó más a fondo los lodos del taller y descubrió tres cálculos biliares humanos. Se informó de que Ha, en la celda de condenados de la prisión de Wandsworth, preguntó a uno de sus carceleros, Jack Morwood, si sería posible hacer una prueba de su ahorcamiento para que todo se desarrollara sin problemas. Es probable que su petición no llegara más lejos o, si lo hizo, la petición fue denegada. Sea como fuere, Ha fue conducido a la horca por el verdugo jefe Albert Pierre Repuint el 10 de agosto de 1949. Número 2. Joe Vedic Belmogal, 1956 a 2001, fue un asesino en serie de Lehor, Punja, Pakistán. Afirmó haber matado a 100 niños durante un periodo de 18 meses. Fue detenido en junio de 1998 por abusar sexualmente de dos niños a cambio de dinero. Salió en libertad bajo fianza y poco después empezó a asesinar niños. Icbel encontraba a los niños en la calle, los engatusaba y luego los drogaba, violaba y estrangulaba. Después cortaba el cuerpo en trozos y los metía en una cuba llena de ácido clorhídrico. Una vez licuados todos los restos, se deshizo de ellos. Primero utilizó la alcantarilla, hasta que los vecinos se quejaron de un hedor acre. Entonces decidió utilizar el río Rabi. Los restos parcialmente licuados de dos niños, uno de los cuales se llamaba Iyes, fueron los únicos que se encontraron de las víctimas de Icbel. Guardó el resto en un tambor de ácido fuera de su casa. También guardaba ropa y zapatos como trofeos de sus crímenes. Cuando llegó a su quincuagésima víctima, empezó a hacerles fotos. Nadie se había dado cuenta de la desaparición de los chicos que Icbel había matado. Icbel afirmó que podría haber matado a 500 si hubiera querido. Al parecer, dijo, soy Joe Bet Icbel, asesino de 100 niños. Odio este mundo, no me avergüenzo de mi acción y estoy dispuesto a morir. No me arrepiento de nada. Maté a 100 niños. De una carta escrita por Icbel. He agredido sexualmente a 100 niños antes de matarlos, decía la primera pancarta. Todos los detalles de los asesinatos están contenidos en el diario y en el cuaderno de 32 páginas que han sido colocados en la habitación y que también han sido enviados a las autoridades. Esta es mi declaración confesional. Icbel fue condenado a morir en la horca, aunque el juez dijo que le hubiera gustado que lo estrangularan 100 veces, lo cortaran en 100 trozos y lo metieran en ácido. Antes de que esta sentencia pudiera ejecutarse, fue encontrado estrangulado con las sábanas de su cama en su celda de la prisión el 7 de octubre de 2001. Uno de sus cómplices, Sajid, también fue estrangulado. Según las autoridades pakistaníes, los hombres se suicidaron. Otro cómplice se había precipitado a la muerte desde una ventana de la CIA. Número 1. Ted Bundy, nacido en 1946. Eodore Robert, Ted Bundy, 24 de noviembre de 1946. 24 de enero de 1989. Es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Ted Bundy violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes en todo Estados Unidos entre 1974 y 1978. Tras más de una década de enérgicos desmentidos, Bundy acabó confesando 30 asesinatos, aunque el número real de víctimas sigue siendo desconocido. Por lo general, Bundy violaba y luego asesinaba a sus víctimas a golpes, y a veces por estrangulamiento. También se dedicaba a la necrofilia, se acercaba a una víctima potencial en un lugar público, incluso a la luz del día o entre una multitud, como cuando secuestró a Oti Naslend en el lago Samimis o cuando secuestró a Lich en su escuela. Bundy tenía varias formas de ganarse la confianza de la víctima. A veces, fingía una lesión, llevando el brazo en cabestrillo o con una escayola falsa, como en los asesinatos de Hawkins, Rancourt, Oti, Naslend y Cunningham. En otras ocasiones, Bundy se hacía pasar por una figura de autoridad, fingía ser un policía cuando se acercaba a Carol Darronch. El día antes de matar a Kimberly Leach, Bundy se acercó a otra joven de Florida haciéndose pasar por Richard Burton, del departamento de bomberos, pero se marchó apresuradamente después de que llegara su hermano mayor. Tras atraer a una víctima a su coche, Bundy la golpeaba en la cabeza con una palanca que había colocado debajo de su Volkswagen no escondida dentro de él. Todos los cráneos recuperados, excepto el de Kimberly Leach, mostraban signos de traumatismo por objeto contundente. En el corredor de la muerte, Bundy admitió haber decapitado al menos a una docena de sus víctimas con una sierra. Guardó las cabezas cortadas que luego se encontraron en Tyler Mountain en su habitación o apartamento durante algún tiempo antes de deshacerse de ellas. Bundy también confesó que visitaba los cuerpos de sus víctimas una y otra vez en el lugar donde se deshacía de los cadáveres en Tyler Mountain. Declaró que se acostaba con ellas durante horas, maquillando sus cadáveres y manteniendo relaciones sexuales con sus cuerpos en descomposición hasta que la putrefacción le obligaba a abandonar los restos, a pesar de contar con cinco abogados de oficio. Insistió en actuar como su propio abogado e incluso repreguntó a los testigos, incluido el agente de policía que había descubierto el cadáver de Margaret Bowman. El juez, al dictar sentencia, dijo. Se ordena que se le dé muerte mediante una corriente eléctrica que pase por su cuerpo hasta que muera. Cuídese, joven. Te lo digo sinceramente, cuídate, por favor. Es una tragedia total para este tribunal ver un desperdicio total de humanidad como el que he experimentado en esta sala. Eres un joven inteligente. Habrías sido un buen abogado y me habría encantado que ejercieras frente a mí, pero tomaste otro camino, compañero. Cuídate. No siento ninguna animosidad hacia ti. Quiero que lo sepas. Una vez más, cuídate. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica a las 7 y 6 de la mañana hora local el 24 de enero de 1989. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo. ¡Gracias!